De nuevo vengo con los hermanos García en China. Gracias a Luis García por enviar estas despensas desde Turquión. Hola, ¿cómo estás, senador? ¿Cómo estás? ¿Y tu hermano Pedro no está aquí? ¿Eh? ¿Tu hermano Pedro? ¿Está trabajando? ¿No ha venido? Ah, no ha venido, está trabajando. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya volvimos, dime. Ya volvieron, qué bueno, gracias. ¿Qué estás haciendo? Nada, claro, pues está, me gusta. Pues está, te traemos una despensa. Ah, bueno, sí. Ya, ya le ayudo porque está pasada, ¿eh? Ah, bueno. Ahí le voy a pasar ahí, vos. Dándasela a poco. Ahí está, me dicen en la mesa. ¿Cenaro? Ya no está haciendo. Miren, es queso este. Queso. Este es pollo, para que lo tenga arriba. Es con helado. Pollo. Chorizo. ¿Usted es chorizo, senador? Sí. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con papa o huevo? ¿Qué? ¿Qué? Parme. ¿Plátano? ¿Te gusta más plátano? ¿Qué le hiciste, Guadalupe? ¿La carne? ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía un paquete? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿De qué fuera? Ah, la bolonia, miren. Pero aquí hay algo de sándwich. Póngelo abajo. Si, el pan. Y el pan. ¿Estamos los plátanos? O la hechuga. ¿La manzana le gusta? Sí. Aquí viene una manzana, miren. cebollas carabazas, aguacates, zanahoria ¿viste la tele? ¿están viendo la tele? estos son los jugos cada jugo son fáciles de comer de tomar traen un popito a cada uno y se le ponen aquí ya se toma ¿y su hermano no ha llegado, don Pedro? no, no ha llegado ¿de qué hora sale? de repente es de temprano no tiene hora no tiene hora no tiene hora oye, es que no se nos con pura leña si no hace frío aquí, ¿no? no, está muy calientita ¿Usted se llama? ok Lupita Lupita se llama usted, perdón bueno, sí ¿pura leña usan para cocinar? sí ¿su hermano Pedro ¿quién vive con ustedes? sí ¿Pedro, Genaro, quién es el otro? y Mario ¿son tres hombres y usted? y yo de mujer yo soy la mayor de los años ¿sabes la mayor? sí, yo soy la mayor de ellos ajá, ok no, mira, no lo había visto ¿no? no me conocía le dijo oiga, él le dijo a su hermano que cuando le traje la despensa el otro día ¿qué le dijo? que yo he venido yo sí ¿y qué dijo? ah, sí me dijo que se como de ella el chapito o un barba cerrado de Canaro sí, mi hija sí, sí lo conozco que sí le había conocido dice que se lo conocía ¿usted no me conocía? ¿no se acuerda? no, no, no no lo había visto no me acuerdo como nunca he visto como no conozco mucha gente de San Pedro ajá ¿ella qué? ¿tener trastes? ¿qué le hace falta la parte de comida? ¿qué le gustaría que le ayudara a la gente? ¿qué le gustaría que le ayudara? ¿como qué? con platos con aceitas no sé usted diga ¿qué le hace falta la parte de comida? para decir platos platos digo, platos que no usen así, sartenes sartenes que no usen platos tazas vasos ¿cuáles son los que tienen para en qué comen en eso? sí ¿y los sartenes? me gusta me gusta porque a veces es que no son muy sucias perfecto bueno, esto para lo más que están sucias no vamos a laver muchachos no lo ocupa y no lo no la merece así ¿cómo se llega de tus piernas? de tus pies sí, está así mira, ¿qué te ropa? ¿eh? bueno, ya nos vamos pues, Lupita hasta la abuela luego podemos volver pronto otra vez ¿te gusta andar? sí gracias a Luis García de Tuchón otra vez por la despejando no, 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 sí muy bien vamos esta pata en la pierna la otra es muy hinchada la otra es muy hinchada la otra es muy hinchada sí, la otra es muy hinchada yo creo que como otra es apretada la venda y creo con qué se limpia ¿qué es? ¿ocupa algo? con agua con jabón nada más nada más nada más sí ¿y qué es culpa para limpiarse aparte del jabón ni el agua? hacemos nomás gasos agua oxigenada y esa isorina isorina y gasos y guantes y unas vendas 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 ¿hace mucho que trae el pie así? sí, la tengo tres ya que ya tengo cuatro años ¿tanto así? con herida Bueno, espero a la próxima traerle lo que usa para el que se quede. ¿Su hermano está dormido en el otro? Sí, no, sale para allá. ¿Está viendo la tele? Sí. ¿Cómo que no puedes mirar a la tele que necesitamos tocando? Está bueno, Lopita, pues muchas gracias por dejarme pasar a su casa y espero seguir volviendo pronto. Ah, bueno, sí. Traerle comida ahí donde se está. Sí. ¿Cómo hace el pollo? Más. ¿Cómo cocina el pollo? A veces que lo hacemos en caldo, a veces que lo hacemos frito. Ah, qué bien. Sí. Está bueno, pues ahora sí me lo llevo. Gracias. Ah, bueno, hasta luego.